Vamos a ver los avances que hubo a partir de la hipnosis, ¿qué cambios notaste? Pues sí que ya no titubeo tanto, me siento más segura de mis decisiones, de que ya sé las decisiones que, lo que quiero y para donde voy. Me siento más segura. Antes eso es lo que no tenías como seguridad, ¿verdad? Como que te sentías más vacilante. Sí. ¿Cómo te diste cuenta de esos cambios? Pues las cosas que he hecho. Ya como que tomo más la iniciativa de las cosas cotidianas, ¿verdad? Sí. En las cosas cotidianas antes no tenías decisión, ¿te faltaba un poquito? Pues como que le pensaba más, o sea, más indecisa. ¿Lo hago, no lo hago? Como que vacilabas. Sí. Ok. Más segura. ¿Qué más? Me he sentido más, más tranquila. ¿Y cómo sabes que estás más tranquila? ¿Qué sientes y qué piensas? Porque, o sea, antes como que decía yo, bueno, sí, a lo mejor sí, yo también, como que me sentía algo culpable, aunque yo decía que en mi interior decía, bueno, pues no, o sea, son decisiones de cada quien y los errores que tenga cada quien, pues tiene que hacerse responsable. Pero de todas maneras yo sí me sentía algo, con algo de culpa. ¿En relación a? A la relación con mi marido. Ok. Entonces, ahora digo, no, o sea, es la decisión que él tomó, es lo que él quiso. Y eso es. Y eso es su responsabilidad de él, o sea, ella no es mía. Bien. Entonces, ahora ya no sientes culpa. No, ya no me siento culpable. Yo, o sea, yo hice lo que, lo que estaba a mi alcance, lo que, para que la relación siguiera. Sí. Yo hice todo lo posible porque estuviera bien, pero el que volvió a fallar fue él. Exacto. O sea, tú le diste una oportunidad después de él. Le di las dos, tres oportunidades que él me pidió y que ya iba a cambiar, y esto, y lo otro, y lo que. Y yo dije, bueno, otra vez, no voy a creer en él, voy a confiar. Pero no, o sea, a la semana otra vez, o sea, dices. O sea, como. Y a Moni, con todas esas actitudes, tú te sentías culpable, qué raro, ¿no? ¿Te das cuenta? Pues es que lo hacen sentir a uno, ¿sí? Todo el tiempo, que por qué uno está gordo, que por qué uno está feo, que por qué uno esto, que por qué no lo otro, y. Pero eso es una situación de, de su autoestima que te proyecta a la tuya, más bien, ¿no? Es que tú estás gorda, es que tú estás fea, o sea, como los dos nos pusimos, nos fuimos haciendo feos con el tiempo, y gordos con el tiempo, no es lo mismo cuando teníamos 20 años. Pues sí, o sea, no, no vamos a seguir toda la vida igual de bellos. No, claro, además, tanto feo uno, como no estamos poniéndolo. Pues sí, pero él no lo reconoce. Pero tú reconoces entonces tu responsabilidad de aceptar lo que él estaba diciendo. Pues sí, porque sí me sentía yo así. Exacto. Si a mí me dicen algo y yo no lo tomo, pues tú dirás lo que tú quieres, pero yo no lo voy a tomar. Pues sí, pero es la seguridad que no tengan uno. Si uno no está seguro, pues lo que le dicen a uno, pues sí lo hacen titubear. Por supuesto, por supuesto, porque no tienes esa seguridad que te ayuda a salir adelante y a no aceptar críticas de ese tipo, ¿no? O tomar lo de quien venga, como lo dicen. O como dice el dicho, tomar lo de quien venga. Entonces, más segura, más tranquila. ¿Qué más? Pues como que ya tengo más claro qué camino tengo que ir. Tengo más claro qué camino. ¿Seguir? ¿Continuar? ¿Me quisieras compartir un poquito de eso? Pues sí, porque antes yo decía, o sea, voy a seguir aquí. ¿Qué me espera seguir yo con esta vida? O sea, seguir igual. Sí. ¿O qué es lo que quiero de mi vida? O sea, cambiar ya, cortar y seguir. ¿Por qué cuántos años llevas así? Toda la vida, 29. ¿Cuántas? 29 cumplí de casada. Y entonces, tus pensamientos empezaron a decir, ¿quiero esto? ¿Sí? Sí, quiero, ya no quiero esto, quiero mi vida diferente. Ok. O sea, ya tengo claro el camino. ¿Y ya tomaste decisiones o aún no estás en ese proceso de tomar decisiones? Estoy en el proceso de tomar decisión. Sí, me quedo, me voy, yo. Porque ahora, toda la semana, regresó el martes pasado. Y pues otra vez, ya, y lo veo y, yo estaba bien tranquila, entonces digo, pues qué diferencia, ¿no? Cuando no estaba, sí se me acumuló más el trabajo, porque todo lo que él no hacía, pues lo tenía que hacer yo. De lo, del, del, pues administrativo de los negocios y todo, pues lo tenía que hacer yo. Sí. Pero, ay, cuanto antes, tranquilidad, este, menos obligación de la comida, de, que lavar y todo eso. O no, yo feliz, o sea, yo estaba más tranquila, o sea, yo dije, qué diferente, o sea, que no esté. Qué diferente cuando no estaba y ahorita que regreso. Pues ya estoy otra vez así. ¿Cómo, cómo así? Pues sí, que a la hora de la comida, que tengo que andar de edad. Más estresante, ¿no? Más estresante. Ok. Pero bueno, trato de que no me afecte tanto, pero digo, bueno, ya, la comida ya, que se come, ya se va. Claro, es enciera, a veces ya no lo veo. Pero, sí, digo, es muy diferente cuando, ahora que no estuvo, yo estaba muy tranquila. Entonces, tú tuviste la oportunidad de, de, de diferenciar lo que es estar tranquila y lo que es estar estresada con el alumno. Sí. Y tú has tomado alguna decisión respecto a si continúas con el matrimonio, ¿no? Pues yo, o sea, yo, mi decisión es de siempre, de no continuar. ¿Tu decisión es de siempre, de no? Pero, viendo la parte económica, cómo le voy a hacer o qué voy a hacer. Claro, esa, esa cuestión administrativa que es la que normalmente nos frena a las mujeres, ¿no? El no tener en tu bolsa la solvencia necesaria para tomar las decisiones que quieras. Si no, siempre estar dependiendo, ¿no? Y es una manera de que lo tienen también amarrado. Sí, por su parte de él. Entonces, tu aprendizaje en este, en ese, en lo último, ¿cuál ha sido? En ese último, ¿qué dijiste? Pues que debo de tomar la decisión o de seguir, continuar así, a lo que él me quiera dar o ya de planos, este, ponerme a trabajar por mi parte. Ponerme a trabajar por mi cuenta, por mi parte. Entonces, significa que si las mujeres tuviéramos más solvencia, si trabajáramos, si tuviéramos nuestros ingresos, pues sería como más fácil movernos, ¿no? Pues yo pienso. Yo pienso que es más fácil de tener una, cuando uno tiene su, su trabajo, no depende tanto económicamente. Sí. Bueno, pienso yo, porque se ven casos de gente, profesionista también, que hay otras cosas que los tratan. Sí, pero te voy a decir algo. Pero sí es más fácil, pienso yo. Sí, tienes toda la razón. Te voy a dar un dato. Tú sabes que yo he trabajado mucho tiempo con grupos de mujeres víctimas de violencia. Y una de las características principales en estas mujeres es, no me voy, no me salgo, no lo dejo, retiro la demanda, retiro la denuncia de maltrato, de golpes, de todo esto, porque ¿quién nos va a dar de comer? Y entonces se aventan muchos años de su vida, sí. Y hablando de macro y de micro, o sea, de diferentes estatus socioeconómicos y demás. O sea, eso no tiene que ver con que si la señora es humildita o si la señora es una grande empresaria, eso no tiene que ver. Cuando las mujeres no tienen solvencia, normalmente eso es lo que las hace estar ahí. Y tienes toda la razón, por supuesto que sí. Sí, porque no están acostumbrados a valerse por uno mismo. Exacto. Entonces ahora lo que sigue es tomar la decisión y decir me voy a poner a trabajar por mi parte, pues empezar a trabajar porque, o sea, estar esperando que él me dé, no creo. Y fíjate, sin embargo, qué bonito es cuando tú trabajas y te pones tus propias metas, ¿no? Es padrísimo. Pues sí, yo siempre trabajé, antes de casarme siempre trabajé. Y este, pero ya me casé y pues me vine para casa a Luis, entonces pues ya no me dediqué a la casa. También trabajando ahí. Pues sí, pero nadie lo reconoce. Exactamente, a eso iba. Trabajas en la casa que nadie lo reconoce y entonces te preguntan, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Qué hago? Dios mío, pues déjame, te saco la lista, ¿no? Son muchísimas actividades las que una mujer jefa de familia realiza en su casa. Entonces lo más importante aquí, yo creo que el aprendizaje que nos llevamos es, ten tus propios ingresos, trabaja, échale ganas tú también. No estamos hablando de separar a la familia. Estamos hablando de tú ser una persona solvente e independiente. Si en algún momento, debido a las características violentas que vives en casa, decidieras salirte, ah, bueno, eso sería un segundo paso, ¿no? Pero el primer paso es, voy a tener, voy a trabajar, voy a hacer, voy a lograr, para entonces yo poder tomar decisiones y no estar así como, pues, esperanzada, ¿no? Sí, pues es que así no, así no avanza uno, o sea, uno sigue ahí amarrado. Y lo que platicábamos en la sesión anterior, lo que platicábamos de que el tiempo pasa y la edad y los sueños se van con ella, ¿no? Tenemos que hacer algo hoy por nosotras, por las mujeres, mujeres valientes, mujeres luchadoras. Es que de verdad que nosotros somos un pilar bien importante en la economía del país, no nada más en la formación de familias. Sí, pero si no está uno ahí, o sea, cuando uno se dedica a sus hijos, uno ve la diferencia de niños que cuando no está la mamá. Ah, sí, claro que sí, por supuesto. Somos un pilar importante en la familia, en la célula de la sociedad. Y si no estamos al pendiente de los hijos, ¿quién sabe qué sucede? Entonces estamos como en una paradoja, ¿no? Si trabajo malo, porque descuido a los hijos. Si no trabajo malo, porque no tengo mi independencia y tengo que estar esperando a ver a qué vez el marido violento me quiere dar. Es una situación bien compleja la que vive la mujer. Yo creo que por eso se le tiene que valorar más. Pero no estar esperando que alguien de allá afuera nos valore. ¿Ustedes acuerdan? Sí, valorarnos nosotras. Más bien, ¿no? Entonces te sientes como más contenta. Sí, me he sentido más contenta, más... Sí, como que ya no traigo ese peso. Sí, verdad, no traigo ese peso que aunque a lo mejor no era mío, o a lo mejor sí tengo algo de culpa o de parte del problema. Pero... No... Hablé con él, tratamos de solucionarlo, de seguir, él falló, entonces, ya, ¿yo qué puedo hacer? O sea, yo tampoco no voy a estarlo forzando ni... Eso es su manera de ser... Es su manera de ser... ¿Es su manera de ser? No lo voy a cambiar nunca. Así es. Y una vez que tú tomas conciencia de que no podemos cambiar al otro, las cosas se ponen diferentes. Número uno, no lo podemos cambiar y tampoco lo podemos rescatar a fuerza, ¿no? Y cada quien se maneja como en clase, ¿no? Sí, que cada quien es responsable de sus actos, de su vida, de su cuerpo y... Y dejarlo con lo que le corresponde y yo tomar mi propia parte, ¿no? Tomar mi responsabilidad. De que, bueno, pues para que una relación funcione, pues sí tenemos que haber dos. Aunque a veces uno ponga más. ¿Verdad? Para terminar la pequeña entrevista, ¿autorizas que se publique? Te voy a poner cuadritos en la cara para que no te veas. Sí. Bien. Quédate y no te va a ir sonido.